De Mañana Gracias por continuar en De Mañana y llegamos a la sección del Café Caliente, la entrevista central en De Mañana. Y hoy tenemos invitados distinguidos de nuestro hermano país de Japón y también una representación dominicana. Nos visita Keita Cojima, profesor de la Universidad Air en Costa Rica, un biotecnólogo especialista con doctorado en biotecnología. Y también nos visita junto a la señorita Sae Wajara. Ella es también biotecnóloga, es también investigadora de la compañía Enro, que son los encargados para América Latina. Y también nos está visitando nuestro amigo Elías Vargas, quien es también egresado de la Universidad de Costa Rica, especialista en recursos naturales. Todos son miembros de Enro, de esta compañía que encarga de lo que son los microorganismos eficaces. E.M. Bienvenido a De Mañana. Buenos días. Buenos días, ¿qué estás ahí? Buenos días. Buenos días. Elías. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos aquí. Y qué bueno cuando nos hablan de investigación. Porque creo que ustedes, en cierta forma, van a ayudar a desenlazar quizás una teoría, pero en el área de cacao. Explícanos, Keita, qué se trata este proyecto. Sería bueno hablar de la compañía un poquito, de la institución. Ah, lo que pasa es que Keita ya estuvo aquí con la compañía. Ah, muy bien. Pero hoy estamos hablando de la investigación. Bien. Pero sí, volvemos a recalcar, para hacerle la participación a Carolina. ¿Cómo es Carolina? ¿Tú quieres saber de la compañía? Sí, un poquito, una introducción y para quienes después nos ven también. Yo ya expliqué, pero un poquito para... Sí, claro. Sí, nuestro como la misión, misión uno, es un objeto para desarrollar como proyecto de nuestro producto también. Nuestro producto se llama EM, microorganismos eficaces. Este era como cóctel de microorganismos beneficios. Bueno, nosotros elegimos buena bacteria para poner juntos en una cóctel de microorganismos, para mejorar los microorganismos. Ustedes saben, este era como descomponer materia orgánica. Entonces, proceso de descomposición de materia orgánica, ellos germinan buenas sustancias. Este, mucho es bueno para mejorar la calidad de suero, más agradable, con la biodiversidad, muchas táctilas. Entonces, como así, suero, saludable. Por supuesto, las plantas, de donde está suero, chupan buenas sustancias desde suero. Las plantas también saludables. Esa era como la circulación buena para el mundo. Esa era como nuestra tecnología básica. Y en este momento, nosotros tenemos muchos intereses en mercados japoneses como relacionados. Ahora estamos pensando que era como poner nuevo proyecto en cacao. Yo creo que era yo, antes de estar acá, ya habló del tema de cacao. Pero en este momento, ya nosotros tenemos proyectos en Japón para abrir un nuevo mercado en la parte de Japón. Pero especialmente necesitamos buena calidad de su cacao. Esa es la principal visita. Entonces, ahora lo que él hacía sobre la investigación. ¿Qué nos pueden decir? Sí, entonces, ahora yo quiero explicar nuestra imagen y la como un objeto de mi compañera. ¿Se puede? Claro. La imagen que ellos llevaron a producción, por favor ponérselo para que se pueda ir interpretando la investigación que están haciendo aquí sobre cacao. Ahí la tenemos. Buenos días, Sae. Gracias. Qué gusto tenerte aquí en República Dominicana y que esté haciendo este trabajo. Ella no habla en español, entonces ella explica en inglés y era yo. Vamos a tener ahora una explicación por parte de Sae y con ayuda de Keita. ¿Tenemos la imagen? ¿Ya está lista? Sí, ya está lista. ¿En qué consiste? Ok, so, the purpose of our project is to create ethical and sustainable cacao by using our microbiotecnology, which is EM. Sí, nuestro objeto principal es ethical y la sostenibilidad, el producto cacao, en la parte de uso de nuestra tecnología EM. Sí. Es que es beneficio para los trabajadores y los consumidores. ¿La anterior, por favor? La anterior. No, ya, esa, ahí está bien. Esa. Entonces, beneficio para los trabajadores y también para el medio ambiente y los consumidores. Y también tratamos de crear un producto de cacau de cacau en el uso de nuestra tecnología. ¿Pueden adecuar ese suelo para el producto que ustedes en el futuro van a consumir en Japón? Sí. Ese es el plan. Sí, ese es el plan. Pero es muy agresivo. Es muy, muy, realmente estamos hablando que Japón lo podría consumir en condiciones luego que ustedes apliquen este proyecto. Sí. Ya. Por eso, espérenme. El micrófono. Ah, espérenme. Vamos a continuar con la imagen. Imagen. Entonces, esa idea es para explicar cómo nuestro cliente de Japón, nosotros… Ustedes quieren cacao sano producido en suelo sano. Claro. Ya. Mucha gente dice eso. Sí. Ok, continuamos. Ah, ok. Continuamos. Ok, so in this project, what we do is to, first we try to make a healthy soil with our technology. So we use Iain for the soil and then we use Iain Bokashi. Esa, una parte, primero es la de, por supuesto, tenemos que pensar con una buena calidad de suelo. Primero suelo con uso de microorganismos. Y luego también usamos nuestra tecnología para la cultivación, cacao cultivación. We spray Iain to the cacao tree and the cacao pot. Y, por supuesto, como después, luego, es de las plantas, la fumigar, como las hojas, como las más fuertes. No, no, orgánicamente. Orgánicamente. Por supuesto, es el microorganismo, fumigamos en las hojas. Sí. Y en el suelo. En el suelo. Y este momento es muy importante para nosotros, como hacemos investigación con ROIG, pero parte de fermentación, proceso de fermentación. Ustedes están en ROIG, agro-cacao, en la parte de fermentación. Sí, fermentación, pero normalmente no aprega nada de microorganismo, proceso de fermentación. Pero están dando seguimiento, cómo va el proceso, cómo ellos lo hacen. Claro. Y luego ustedes aplican. También con los microorganismos. Sí, también más aprega microorganismo, proceso de fermentación, será más como rápido. Rápido. Rápido y tener más olor elegante. Ya, ya, ya. ¿Verdad? Mejor aroma. Sí, mejor aroma, pero vamos a ver ese. Entonces, ahora. Pero también van a hacer estudios de suelo y de la parte vegetal de la planta del cacao. También, sí. Ya, ya, ya. Continuamos. 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 Dos más. A ver lo más que podemos. Ah, dos más, está bien. Acá. Ahí está. Anterior. Anyway, yeah. We also try to use our wastewater treated by EM so that we can try to conserve the environment. Otro es como parte del medio ambiente, tratamiento de agua también. Hasta que pensar, tratamiento de aguas no germina desechos, no germina contaminación. Ya. Esa es la imagen. Can you go back to the… Vamos a la imagen anterior. ¿Vamos a la imagen anterior? ¿Vamos a la imagen anterior? ¿Vamos a la imagen anterior? Ah, aquí. Gracias. De coco. De coco, de coco, de coco. Ok. And then we also try to recycle or reuse or upcycle the cacao pot or cacao husk from produce from the cacao from production. Y también como estamos pensando que… Hasta jugo de cacao. Hasta jugo de cacao, sí, 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 sí. Es como tratamiento de agua y la parte del desecho con la cacao husk, una cáscara y la… Excelente. Usar todos los recursos del cacao. Sí, todo recurso. Es decir… Nosotros no germina nada de desecho. Nada. Es decir, que el cacao como planta, como uso, consumo para alimentación, ustedes van a aprovechar, porque aquí hay una parte. Tradicionalmente, el día no puede ayudar. Se pica cacao, se saca la… se tira la masa y se convierte como un compost indirecto cuando lo dejan deteriorar en el piso, en el suelo. Eso ustedes no lo admiten, sino que lo aprovechan. ¿Cómo es eso, Elías? Sí, déle, déle, ok. Está bien. Bueno. Muchas gracias por la gran oportunidad que ustedes nos brindan. Sí, haciéndole un resumen. Nosotros hicimos una investigación en el 2013. Estamos desde el 2010 en el país con la tecnología de los microorganismos y justamente en ese trayecto hemos trabajado en lo que es el uso de los recursos naturales y básicamente estamos trabajando con todos los subproductos del cacao. Es decir, la cáscara del cacao, el mucilágeno del cacao. ¿Implícanos el mucilágeno? El agua que suelta el cacao, que tiene bastante uso. Y luego que no solamente se envíen granos a los otros países, sino que lo transformemos en materias primas para darle un buen uso y para salir del subdesarrollo que nosotros tenemos, encauzar el desarrollo conforme a lo que es ese recurso del cacao que tenemos, que no lo estamos aprovechando adecuadamente. En la actualidad de República Dominicana solo se usa la masa y de manera, vamos a decir, el grano, gracias, Pulvio. Y de manera, vamos a decir, no técnica ni científica, dejan las hojas para que propiamente sea utilizada de manera natural como abono. O sea, solo es el grano que se utiliza, lo demás no. Así es, así es. Pero la tecnología EM, lo que está proyectando actualmente es hacerle un uso sostenible a ese recurso del cacao. Y cuando hablamos de ese recurso del cacao, estamos hablando de usar la cáscara, la cascarilla, los jugos, y también que la gente se sienta en armonía con la naturaleza, que no se generen desperdicios. Entonces, esos desperdicios son transformados en productos totales. Y al fin y a cabo, la filosofía o el fin general sería obtener una marca mundial de cacao de República Dominicana. Después de una marca país, una marca mundial, nosotros seamos lo pionero, lo número uno en un cacao del mundo de buena calidad. Porque los japoneses lo que dicen, nosotros compramos cacao, pero queremos estar seguros de un buen cacao, que a nosotros nos garantice la salud. Y precisamente uno de los objetivos de la investigación es ver, estudiar lo que es el componente nutricional, pero también el componente que maltrata o daña la salud, como son los metales pesados. Porque se han descubierto que de América llegan metales pesados en la parte de los granos de cacao. Entonces, eso es uno de los estudios que ya ha comenzado. ¿Y a qué se debe eso si es un producto que está manejado hoy día como orgánico? Sí, ok. Es un producto que llega de forma orgánica, sin embargo, en los estudios hay trazabilidad de capnio y de otros metales. Entonces, lo que queremos es irnos adelante y tratar de que llegue con la menos trazabilidad o menos cantidad de productos. O sin trazas. Y que salga sano para la salud. Vamos a seguir con la exposición de ella para poder entender el proceso. Hacia ahí va la pregunta. La imagen, por favor, otra vez. Ya, esa es la siguiente. La siguiente. Esa parte de la upcycling, no solamente de circulación normal, es como nosotros estamos pensando que era upcycling. Por ejemplo, desecho de cacao, normalmente hacemos compostaje, es normal, desecho normal. Pero vamos a poner, como hacer, por ejemplo, papel. 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 Papel ecológico. Ecológico, sí. O muy biodegradable. Estamos pensando. Ya, ya. Y es viable. Pero esa era para explicación de nuestro cliente en japoneses. Entonces, japoneses están entiendo nuestra imagen. Ustedes están protegiendo como las naturales. Sí. Ustedes tienen pensando que era upcycling. Entonces, este producto, nuestro consumidor final, erigen más fácil. Entienden. Y luego, pero es importante, esas nuevas promesas tenemos. Vamos a presentarla. Sí, vamos a presentarla. La imagen, la última. ¿Vamos a ver? Esta. Ok, so, here is the nine promises for the product we produce in this project. First, safe and green. This means we try to promote sustainable agriculture without any chemicals. Esa es nuestra como las nuevas promesas. Primero, esa era como la, sí, esa era como la... La sustentabilidad del agricultor, de la agricultura en la República Dominicana. Sí, sustentable. Digo, la agroindustria. Sí. Ok. Segunda. And second, we close relationship, which means that we try to in contact, direct contact with the farmers. Segunda, esa era como la cerca con nuestro productor, con vendedor, sí. And the number three is creative reuse, means we upcycle waste into the product or revalued to the soil. La tercera parte es la pensamiento que era hacer con la upcycling, desiculación, otros productos se hacen. And number four is fair deals, that means farmers' work is recognized and remunerated reasonably. Esa era como la, como se llama, negocio, negocio virtual. Ahí es importante la parte de negocio porque el cacao está a equi precio y tal vez el productor no gana tanto. Ah, sí. Pero como le agregan tantos valores agregados, valga la redundancia, el productor puede ser beneficiado. Nuestra idea de eso es, nosotros queremos como conectar desde el productor hasta el consumidor final. Ya, perfecto. Entonces como la fair trade es como un buen precio, como es muy importante para dentro de ese proceso. Sí. Vamos a continuar con las nuevas cosas. Eso es como una especie de comercio justo entre el productor y lo que produce y lo que vende. Sí, 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 sí. Y ahora nuestros como consumidores finales de japoneses como quieren saber quién produce. También. Sí, también mucho, demanda mucho arte. Actualmente hay consumo de cacao en Japón. Esa es como la mayoría de ese chocolate. Es chocolate. Sí, ¿de dónde los llevan? ¿De dónde? ¿De qué países? Muchos países es en Japón. Normalmente más alta es Ghana, África. Ghana, en África. Sí, luego parte de la América. Una pregunta, ¿Gana está cumpliendo con los requerimientos del consumidor de Japón actualmente? No, todavía nada casi. Entonces como la Japón. Nosotros somos pioneros. Sí. Entonces, pero nosotros entonces debiéramos de tener... Nadie sabe quién produce en la Ghana. Sí, nosotros sabemos. Gana, de bien de Ghana, sí. Pero quién produce, cómo produce, nadie sabe. Es decir, que tenemos un mercado ahí... Claro. ...grande. Sí. Muy bien. Entonces ahí entran ustedes en acción, haciendo las investigaciones pertinentes para llevar un producto terminado. Y eligieron República Dominicana. Vamos a terminar con las nueve promesas, porque me gustaría que habláramos un poquito de esos acuerdos de negociación. Continuamos. Muy bien. Vamos con la imagen. Sí. Ok, so number five is a fresh product. We try to... We don't use a no artificial flavor or additives or the... No, 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 no ponen additives, no como la colorante, salvo, todo orgánico, sí. And then number six is reducing the waste. We try to reduce overpackaging and then keep it simple, because sometimes Japanese product is overpackaging. Y es importante esa como la redacción de la como la visto, no solamente producción, para parte de, por ejemplo, venta, con muchos como las papeles, como las cubiertas, como con ese, nosotros no queremos hacer una muy simple. Es decir, que ustedes van... Para evitar contaminación. Ustedes van a... También quieren un producto que tenga una descripción genética de origen y de cuáles son las características propias del producto. Y empaques simples. Los empaques. Empaques simples. Simple. Incluso estos mismos empaques pueden ser del subproducto del mismo cacao. Muy importante, muy buena idea. Entonces con la papel de cacao, ese es el disicuraje, ¿no? Esa es como la para usar con el empaque también. Esa es como la totalmente... Ya, ya. Incluidos. Es decir, podemos pensar en producir orgánicamente, libre de todo tipo de trazas, de plomo, de lo que sea, pero a la vez autoempacarse. El cacao se empaca también con el mismo producto que acá. Por ejemplo, sí. Esa es la idea. Y, finalmente, estoy de acuerdo totalmente. Me interesaría, me interesa mucho. Continuemos. Seguimos. Ok. Ok. Ok, el número 7 es clean water. We encourage farmers to treat wastewater with air. Eso también como el tratamiento de agua. Es hasta que era como la decila con nuestros agricultores. también no nos dejó contaminación vitales y el nombre es no llamo a wii y denise en ingeniería tiene que ser con importante japoneses quiere cuando se cambia son exigentes más natural hemos estado hablando del proceso de investigación que está ya terminando falta el 9 para mejorar la calidad de suero con microorganismos benéficos para ayudar mucho para parte de como la suero sanos muy bien desea que hemos estado hablando con representantes de la compañía sobre las investigaciones que están realizando en un proceso de investigación científico de cómo se puede utilizar para ustedes a que ustedes pueden lograr a través de estas investigaciones tener un producto orgánico a través o las exigencias que tiene el mercado japonés por supuesto a nosotros como país nos beneficiaría muchísimo en el aspecto comercial que sea terminada esta investigación y que sea positiva en esos acuerdos de país a país que nos pueden decir ahora la exportación estamos como no trabajando con la hacer convenio trabajo conjuntos como la empresa roi ahora nosotros tenemos como dos separados como la investigación ensayos como prueba primera es ahora estamos ya haciendo antes ayer nosotros hicimos con ellos este la parte de fermentación vamos a poner nuestro microorganismo un por ciento cinco por ciento de diferentes condiciones cuál es más rápido o la ayuda o la germina más aromas vamos a chequear vamos a ver durante este ensayo y otro es el campo ensayos en plantaciones de plantación de cacao si ponen el microorganismo dentro de sueros como aplica la migración más agradable como biodiversidad como la suero chupan la de las plantas muy saludables sustancias bonitas y luego muy importante es la ustedes como tienen dos problemas del cacao en la parte de japón mi tengo amigos en japón dice que era dos problemas primera es cadmio cadmio alta un metal pesado hay mucho cadmio en los suelos dominicanos que comparación que por ejemplo gana japoneses es importante mucho gana gana cadmio número de cadmio es bajo acá dominicano alta entonces si bajo acá dominicano mucha gente quiere el segundo punto es la acidez su cacao es de un poquito alta acidez tiene entonces con la ph si hay un poquito más suben es la nota así de eso japoneses quiere aroma de cacao y más alcalino más alcalino si japoneses quiere el olor de cacao sí pero oro lo sabor de ácido es no tan de gusto las expectativas de ustedes como empresa como institución y todo el proyecto bueno las expectativas es que los hay muchos agricultores que si quieren incorporarse pero tú sabes que este país es un desarrollado no absorbe mucho esa tecnología entonces tenemos que ir llevándose a poco a poco y demostrándola demostrándole porque quiero decirte que nosotros en el 2013 hicimos una investigación república dominicana no quiso aplicar esa tecnología y sin embargo otros países ya la aplicaron pero esa tecnología la desarrollamos aquí en el 2013 ya otros países están usando esa tecnología desarrollada aquí en nuestro país entonces vamos a seguir con ese modelo de desarrollo y vamos a a motivar que en otro país se desarrolle con nuestros recursos que tenemos y que se le dé la importancia ayer fuimos al ministerio de agricultura para explicarle también ellos nos recibieron bien pero a través de los organismos de investigaciones que tienen ellos también vieron con buenos ojos el ese trabajo que nosotros estamos desarrollando porque hemos venido desarrollando ese trabajo nosotros y está en esta parte final también vamos tenemos muy buena perspectiva inclusive ayer una algo que no sirvió de mucha satisfacción fue que en el 2013 comparamos la temperatura en la fermentación del cacao y ayer comprobamos con la con con roi que si es lo mismo lo mismo resultado significa que es un trabajo muy científico y que tenemos en cuestión de tiempo y de absorber ese conocimiento para ponerlo en práctica con la gente y para que el país desarrolle más excelente es importante que se comprenda que no basta con que esté la comercializadora sino que el productor adquiera conciencia si y que la comercializadora entenderá tendrá tendrá la responsabilidad entonces de exigir al productor que aplique los productos en su finca bueno es que ahí se va a venir beneficiar básicamente el productor y también otra parte es el intermediario porque hay un aspecto muy importante que es el japonés quiere conocer cada cada productor uno por uno y saber de dónde va pues nada gracias por la visita es interesante le deseamos éxito y este es su programa y qué bueno que nos utilicen para llevar estas informaciones lo más importante que todo el productor nacional se pueda beneficiar de estas investigaciones y que también un cultivo que es marca país para nosotros en el mundo esté cada día mejor para que podamos competir en el mercado y que crean en nosotros para agricultores si hacemos buena calidad de producto hay muy buen americano entonces con la vamos a trabajar lo podemos vender a mejor precio ya en japonés claro estamos esperando gracias gracias y elías por la visita nosotros continuamos aquí en de mañana y esperamos que le haya gustado es conocer este proyecto que se desarrolla aquí en la capital del cacao mundial el cacao orgánico que es reconocido mundialmente en san francisco de macorris démosle valor a eso claro vamos a una breve pausa y nosotros continuamos de mañana